Dios te dice hoy, no te quedarás tirado en la lona. En toda circunstancia que debas atravesar, recuerda que eres más que vencedor por medio de mi amor, por lo cual puedes estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada te podrás separar de mi profundo amor. Romanos capítulo 8, versos 37 al 39 Muchas veces nos encontramos en el ring y vemos que la pelea se torna muy fuerte y queremos rendirnos. Nuestro oponente nos quiere intimidar y hacernos sentir que somos débiles. Pero escuchamos a nuestro entrenador decir, no te rindas, tú puedes. En ese momento sentimos que vienen nuevas fuerzas y es allí donde logramos nosotros intimidar al enemigo. En ese momento logramos vencer. Ese ring del que hablo son los procesos o debilidades en los cuales luchamos cada día y en ocasiones nos sentimos débiles y creemos no ganar la pelea. Pero cuando escuchamos la voz de nuestro entrenador, que es nuestro Padre Celestial, sentimos fuerza para poder vencer aquella pelea que estamos librando. Para esto necesitamos entender que somos seres humanos con muchos defectos, que en cualquier momento podemos ser débiles y caer ante cualquier cosa. Pero la clave es levantarse, sin medir la falla tan grande que hayas podido cometer. Debes levantarte e ir a la presencia de Dios. Allí encontrarás nuevas fuerzas y serás transformado. Un guerrero cuando se encuentra en una batalla y el enemigo lo intenta derribar, por más fuerte que sea, el guerrero intentará luchar hasta lograr vencer. Sin importar las veces que ha caído, siempre se levantará. En el momento de debilidad, el guerrero va a su entrenador, le pide ayuda y consejo para saber qué hacer y cómo accionar para derribar a su enemigo. Dios nos dice en su palabra que nos baste su gracia en nosotros. Su poder se va perfeccionando a medida que le rendimos nuestra debilidad. Tenemos un Dios amoroso y misericordioso, poderoso y sobrenatural, capaz de levantar un Lázaro que estaba ya en una tumba escondido entre vendas. Dios te quiere levantar de ese lugar donde te encuentras sumergido, de esa tumba o pozo donde has estado escondiéndote. Tal vez piensas que al atravesar esas circunstancias de la vida, te quedarás ahí, abajo, en el hueco. Tal vez parece que nos hundimos más y más. Pero hoy será distinto, porque todo lo puedes con Él, porque Él es quien te fortalece, te levanta, te restaura, te llena de fuerza y vigor, de amor para enfrentar lo que sea. De su mano todo lo podemos hacer y es posible. No sé cuál es la circunstancia por la que puedas estar atravesando. Pero hoy Dios te dice, debes esforzarte y ser muy valiente. Debes renunciar al no puedo. Debes dejar de pensar que eres una víctima de las circunstancias. Y debes entender que he depositado en ti mi amor, mi poder y el dominio propio que necesitas para ponerte de pie y seguir adelante. Para declararte vencedor de manera anticipada frente a cada adversidad que debas atravesar. No importa si atraviesas por momentos donde te sientas desanimado o angustiado. Los sentimientos son temporales, pero mis promesas son eternas. Ánclate en mis promesas para que las tormentas de la vida no terminen por hundirte. Recuerda que justo en esos momentos donde te sientes débil, tu adversario el diablo querrá hacerte sentir mal, querrá llenarte de culpa o traer a tu memoria la falta del pasado. Aquellas de las cuales yo ya no tengo memoria. No sigas su juego. Inmediatamente recuerda todas las promesas que yo te he dado y busca mi rostro. Cuantas veces sea necesario, recuerda que no te dejaré ni te desampararé. Mi mano de amor está puesta sobre ti. Mi gracia es la que te sostiene. Por tanto, a pesar que vengan sentimientos y pensamientos haciéndote creer que no vas a poder, recuerda que mayor es el que está contigo que el que te está enfrentando. Yo te llevaré más allá de lo que puedas imaginar. Solo descansa y obedece mis mandamientos. Ten siempre presente mis promesas y camina por la senda que yo te he trazado. Solo así podrás ver mi gloria brillar a tu favor. Entrégame en oración tu vida, tus batallas, aun aquellas áreas donde ya te sientes derrotado. Yo te daré nuevas fuerzas para continuar. Oremos. Mi Padre Celestial, en este día me acerco confiadamente ante tu trono de gracia, sabiendo que siempre en tu presencia soy bienvenido. Gracias, mi buen Padre, por darme el enorme privilegio de pasar tiempo contigo. Gracias por jamás tener en cuenta mis errores, por siempre restaurarme, limpiarme y hacerme digno de ser recibido en tu presencia mediante tu perdón y misericordia. Gracias, porque aunque no merezco tu amor y tu gracia redentora, aun así, día a día, decides derramarla sobre mi vida. Eres experto en hacer grandes y poderosas obras. Me maravilla todo lo que haces con solo el poder de tu palabra, mediante el cual creas y restauras. Día a día me asombra tu magnificencia. Eres tan fuerte, tan sabio. Todo lo sabes. Por esto, confiar en ti es donde puedo encontrar la paz que necesito en medio de cada tormenta. gracias mi rey amado, porque en medio de cada una de las dificultades que he tenido que atravesar, tú siempre has sido mi ayudador, mi pronto auxilio y mi alto refugio. Jamás me has dejado solo y siempre me has sacado victorioso. gracias porque tu bondad para conmigo ha sido infinita. He podido gustar y ver lo bueno y maravilloso que eres. Aun cuando yo he intentado darme por vencido, puedo ver tu mano de amor sosteniéndome y levantándome. Tú conoces todo de mí, mis momentos de altos y también de bajos. Me has visto llorar en la soledad, sintiendo que no tengo ánimo, que está desapareciendo el valor y que se están agotando mis fuerzas. Me has visto querer darme por vencido cuando trato de hacer algo y no funciona. Y es allí donde me has fortalecido y me has brindado de tu amor. Me has abierto los ojos y me has dado una nueva perspectiva de vida. Me has mostrado que eres experto en hacer mucho con poco y manifestar todo tu esplendor y tu gloria en medio de mi adversidad. Que aunque otros procuren mi mal, tú siempre lo usarás para mi bien, a fin de manifestar tu soberanía y dar a conocer que eres el Rey de Majestad. Hoy quiero pedirte perdón por permitir que mis pensamientos negativos me controlarán. Perdóname por permitir que el temor empezara a direccionar mi vida. Ahora entiendo que todos estos sentimientos los sentimientos contrarios a tu verdad eran los que me estaban impidiendo confiar en lo que tú harías a mi favor. Pero hoy he entendido que así como tú has estado conmigo hasta ahora, lo seguirás estando todos los días de mi vida hasta el fin. Porque tu bondad en mi vida, mi amado Dios, jamás ha cesado y tu gran fidelidad me ha acompañado en todo tiempo. Cuando he buscado tu ayuda, siempre has venido a mi rescate y me has permitido siempre vencer en medio de cada prueba. Solo tú puedes renovar mis fuerzas como las del águila y llevarme a nuevas alturas. Si hay alguna semilla de mentira en mi mente o en mi corazón, te pido que por favor la saques por completo. No permitas que germine y produzca fruto de perversidad en mí. Quiero ser un reflejo de tu amor y reflejarte a ti a través de los frutos de tu Espíritu Santo. Quiero avanzar en el camino de la vida con la convicción de que vas conmigo y si vas conmigo, nada me podrá hacer frente. Declaro que vienen tiempos de victoria para mi vida. Que tus planes, mi amado Señor, se harán realidad para mí. Aún cuando el enemigo intente desanimarme, yo elijo meditar en tus promesas y edificaré mi vida sobre ti que eres la roca eterna. Y aunque caiga la tormenta y soplen fuertes vientos, estoy seguro y confiado que no seré destruido. Sé que las dificultades hacen parte de la vida, pero tu diestra de poder siempre me protegerá. Tú eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Por tanto, no temeré aunque sea removido. Aunque mis adversarios se junten contra mí, tú pelearás por mí y yo estaré tranquilo. Te alabo y te agradezco por todas las cosas maravillosas que empezarán a suceder en mi vida. Porque aunque en estos momentos no las vea, sé que están por suceder, porque creo fielmente cada una de las palabras poderosas y las maravillosas promesas que hoy has traído a mi vida. Declaro vida, libertad y restauración sobre cada una de las áreas de mi vida. Y declaro que cantaré de alegría y exaltaré tu precioso nombre al ver tu gloria brillar sobre mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Recuerda que cuando sientas temor puedes confiar en Dios y alabarlo por sus promesas. Cree en el Señor y ya no sientas miedo. Nadie podrá hacerte daño jamás. Por eso te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes a qué le tienes miedo. Cuál es esa situación que te atemoriza y te tiene atrapado en la angustia y la duda. Escríbenos y cuéntanos para que oremos juntos y empieces a cambiar ese temor por la fe, la confianza y el amor de Dios para tu vida. ¡Gracias!